Para convertir en decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es Primero colocamos el número que está arriba, el 30 Ahora debajo, como tiene tres ceros a este lado, de este lado también se cuentan tres números 1, 2, 3, y acá viene el punto, y acá hay un espacio vacío En cada espacio vacío, completar con 0 Entonces por acá también, así que respuesta 0.0, 30 No olvides que, después del punto, si al final hay un 0, ese no es necesario colocar O sea, si pone 0.03 también es una respuesta válida Y listo